Esa güera loca quiere Se confiesa, se me presta Por ese culo, bebé, pago las cuentas Vodka, bitch, dulce y pink Ex es así La felicidad, si la descubrí Interesadas, quieren oro, Versace y me usan Los plebes no ponen excusas Ruedas, polvo y domper y la cosa es confusa En el yate, belicón Con la fiesta, pereza ¿Qué? ¿Dónde están las rubias? Aquí las traigo bien loca La neta Y me besa con diamantes en mis dientes Bien cuidado como el presidente 2024 la subo, rambiacón Llego a la cookies, prendo una script y roll Y le paso el humo ya que no hay pendiente Calaca en las gachas Desde siempre me pego uno de empresa Y es privadón Tú lumbruedas y una rubia belicón Así nomás nos vamos viejo Bien calados Lleva compasen Que sepan a la verga Oh, start my turn Sí Interesadas, quieren oro, Versace y me usan Ah, ah, los plebes no ponen excusa Ruedas, polvo y domper y la cosa es confusa En el yate, belicón Con la fiesta, pereza ¿Qué? ¿Dónde están las rubias? Aquí las traigo bien loca La neta Y me besa con diamantes en mis dientes Bien cuidado como el presidente 2024 la suburbán viejón Llego a la cookies, prendo una script y roll Y le paso el humo ya que no hay pendiente Calaca en las gachas Desde siempre me pego uno de empresa Y es privadón Tú lumbruedas y una rubia belicón Llego a la Gracias por ver el video.